Continuamos con la sesión Servicios Públicos de Calidad para Todos. Para lo cual invitamos al escenario a Rafael Daso, CEO de In Retail Pharma del Grupo Intercorp. Daniel Kerub, Gerente General de IBT Group. Yanis Seinfeld, Directora Ejecutiva de Evidencia Consultores. Y a Leoni Roca, Presidenta de AFIN, como Conductora de la Sesión. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Hola a todos. A ver, les pregunto a todos ustedes qué harían si supieran que el colegio donde estudian sus hijos está a punto de colapsar. Eso es lo que pasa en el 50% de las escuelas públicas en el Perú, que están con riesgo de colapso. Les pregunto a las mujeres acá qué pensarían si supieran que la probabilidad de que el papanicolao que se han tomado no está siendo procesado. Es lo que pasa en una red pública de salud en el 20% de los casos. Se toma el papanicolao y no se procesan. Les pregunto qué sentiríamos cada uno de nosotros si necesitáramos un tratamiento oncológico, si supiéramos que tenemos un cáncer y sabemos que no vamos a empezar a ser tratados sino en 120 o 130 días. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que plantearnos, como se dijo ayer, desde el privilegio, desde donde estamos. Y aquí las tres personas que me acompañan nos van a traer luces de cómo enfrentar estos problemas para empezar a construir un país más justo para todos. Gracias. Yanis, empezamos contigo. Muchas gracias, Leonie. Muchas gracias a los organizadores del CADE por la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Efectivamente, como Leonie ha dicho, nosotros hoy día vamos a hablar de servicios públicos de calidad para todos. Y quiero empezar por hablar de algunas cifras que las hemos visto el día de ayer en diversas presentaciones, pero que es bueno recordarlas. La primera es el extraordinario crecimiento económico que hemos tenido en las últimas dos décadas. Desde el año 2000 al año 2019, el Perú ha crecido 106%. Esto es más de lo que ha crecido cualquier país latinoamericano y muchos países en el mundo. Este crecimiento importante, donde hemos duplicado el PBI per cápita, ha permitido reducir la pobreza monetaria, es decir, el ingreso disponible que tenemos las personas para nuestros gastos básicos, en 38 puntos porcentuales. Hemos pasado de 58% en el año 2004 a 20% en el año 2018. Esto es 10 millones de peruanos han salido de la pobreza. ¿No es cierto? Y esto ha traído también beneficios en términos de la desigualdad. Tenemos ahora una mayor igualdad de ingresos. El Gini, medido a través del índice de Gini, el Gini está ahora en 43, ha bajado de 49 en el año 2000 a 43. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa esto, países con mayor paz social, como países europeos o como Corea del Sur, tienen un Gini de entre 30 y 35, ¿no? Y esta reducción de 6 puntos ha implicado que aproximadamente el 15% de los ingresos de las personas más ricas del país sean distribuidos. Ahora bien, este crecimiento económico no solamente ha permitido una disminución en la pobreza monetaria, sino que creo más importante, ha permitido más acceso a servicios públicos. Es decir, una disminución en la pobreza no monetaria. ¿No es cierto? Acá tenemos algunos indicadores de servicios públicos. No se puede. Tenemos algunos indicadores de servicios públicos como son el seguro de salud, educación secundaria, electricidad, agua, saneamiento, internet. Y esta línea naranja lo que muestra es el acceso a estos distintos servicios en el año 2000. La línea verde nos muestra el avance que hemos tenido en acceso de servicios básicos al año 2018. Algunos ejemplos. Seguro de salud. Hemos pasado de 32% de personas que tenían acceso a un seguro de salud a 85%. Y el día de hoy ha salido publicado el DU que permite cerrar la brecha de aseguramiento y que todos los peruanos accedan a un seguro de salud. Educación secundaria. Hemos pasado a tener 85% de jóvenes que acceden a la educación secundaria. Electricidad, agua, saneamiento, han llegado a coberturas realmente altas. Sin embargo, y a pesar de que esto implica una mejor calidad de vida, mejores condiciones de vida, tenemos que dar un salto en la calidad del servicio. Y para muestra, algunos botones. Educación secundaria. Tenemos acceso de 85% de jóvenes que acceden a educación secundaria. Pero según la evaluación censal de estudiantes del año 2018, tomada a alumnos de segundo, de media, 14% entienden lo que leen y 16% pueden resolver los problemas matemáticos que supuestamente están diseñados para el grado. Es decir, tenemos menos de 20% de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos que están preparados para salir de la secundaria. El tema de agua. Tenemos 91% de personas, de peruanos, que accedemos a agua potable. Sin embargo, uno de cada dos peruanos en zonas urbanas no accedemos a agua segura. Y solamente cuatro de cada 100 acceden a agua segura en zonas rurales. Entonces, la propuesta que les traemos el día de hoy es que demos el salto de pasar a pensar en brechas, en cómo cerramos solamente las brechas, a pensar también en cómo brindamos servicios de calidad para todos. Y yo me permito sugerir que una buena forma de poner un norte al país, especialmente en años de tanta inestabilidad, son los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos desarrollados por las Naciones Unidas para mejorar el bienestar y la vida de todos en el futuro. Son 17 objetivos en temas como ponerle fin a la pobreza, hambre cero, mejorar la educación, hasta temas como paz, justicia e instituciones sólidas. La gran ventaja de estos objetivos de desarrollo sostenible es que nos ponen metas para cada objetivo. Yo quiero concentrarme hoy día en dos objetivos. Primero, en agua limpia y saneamiento, y luego en salud y bienestar. Yo les voy a presentar acá algunas de las metas, algunas de las metas que se propone el objetivo para el año 2030. lograr acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible y mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar. Cuando hablamos de acceso, estamos hablando de cantidad, pero también estamos hablando de calidad y también estamos hablando de oportunidad del servicio. Como dijimos hace unas láminas atrás, 91% de los peruanos tenemos o vivimos en hogares con fuente de agua conectada a una red pública. Si nosotros separamos hogares de zonas urbanas de hogares en zonas rurales, tenemos que 94% de los hogares en zonas urbanas tienen conexión a agua y 72% en zonas rurales. Ha habido un crecimiento espectacular en las zonas rurales y eso ha permitido acortar la brecha entre ambas zonas. Sin embargo, solo el 54% de los hogares en zonas urbanas y solamente el 4% en zonas rurales acceden a una fuente de agua segura. ¿Qué quiere decir segura? Quiere decir que está desinfectada, ya sea a través de cloración, ya sea a través de agua embotellada, ya sea desinfectada solarmente, ¿no es cierto? Pero esto es fundamental porque nos permite tener la seguridad que no vamos a contraer enfermedades porque tomamos un agua que no es segura. Desde enfermedades diarréicas que afectan a nuestros niños y que les puede costar la vida, hasta temas como el helicobacter pylori, que es una bacteria que se transmite a través de las heces, pero en el Perú se contagia a través del agua. Y es una de las fuentes principales y factores de riesgo para cáncer al estómago. Entonces, es importantísimo no solamente pensar en cerrar la brecha, sino en ver cómo dar mejor calidad de agua para todos los peruanos. Esto obviamente requiere un cambio en el modelo de gestión. ¿No es cierto? Para muestra, quiero señalarles el estudio de la OTAS, que es la institución encargada de mejorar la gestión de las entidades prestadoras de saneamiento. Y en el año 2016 se hizo un estudio del cual ninguna de las 49 EPS que tenemos en el país tuvo buenos resultados. 40 tuvo resultados bajos o muy bajos y solamente 9 tuvieron resultados regulares. ¿Qué se hizo? Se eliminó el estudio. Nunca más volvimos a saber de cómo se mide y de cuáles son los resultados en la gestión de las EPS. Entonces, si no hacemos un cambio de modelo, no vamos a lograr el objetivo de desarrollo sostenible. Tenemos algunas experiencias exitosas. CEDAPAL ha tercerizado dos tipos de servicio. El tratamiento de aguas residuales y su gestión comercial. Yo les quiero mostrar los resultados en estos indicadores. En el tratamiento de aguas residuales, el hecho de haber tercerizado el servicio ha permitido que CEDAPAL al año 2019 tenga el 92% del agua recolectada, del volumen recolectado, tratado. Es decir, devuelve a la fuente de agua el 92%, digamos, si recolecta 100 litros, 92% los devuelve tratados a la fuente de agua. Y en el caso del volumen de agua no facturado, que es un tema importantísimo relacionado a la gestión comercial, lo que tenemos es que entre el año 2011 y el 2019 se ha reducido en 62% el volumen de agua no facturada. Esto nos pone en estándares, digamos, como si vemos el benchmark internacional, nos pone mejor que muchas ciudades latinoamericanas y nos pone al nivel de Santiago. ¿Qué pasa en términos de salud? Nuevamente, si volvemos a los objetivos de desarrollo sostenible, quiero concentrarme en un indicador, en una meta. Lograr la cobertura sanitaria universal con acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Nosotros somos conscientes de que el tema de medicamentos es un tema que nos afecta directamente a todos los peruanos y por eso quiero mostrarles en qué situación estamos. En el MINSA lo que tenemos es que 6 de cada 10 pacientes que se atienden en un establecimiento de salud reciben los medicamentos que le han sido recetados. Un estudio de la DIGEMIT reciente a septiembre del 2019 nos muestra que en realidad 51% de los establecimientos presentan disponibilidad de medicamentos bajo 30% tienen desabastecimiento y 24% están en sobrestock. Es decir, no tenemos una adecuada redistribución de los medicamentos y eso hace que el paciente no reciba los medicamentos que le corresponden. En salud lo que tenemos es que 9 de cada 10 pacientes reciben sus medicamentos y esto ha sido posible porque hemos cambiado el modelo de gestión al tener un operador privado especializado lo que se ha hecho es dejar el viejo modelo de empujar recursos al sistema a uno en que la demanda se determine en función de lo que ha prescrito el médico y de cuántos medicamentos el paciente efectivamente ha podido recoger. Entonces la demanda está jalando a la oferta. Si nosotros hacemos un análisis de la información que tiene E-Salud lo que vemos es que hay la demanda satisfecha está en 87% y hay una demanda no atendida porque está incompleta o porque no ha sido atendida del todo de 13%. Esto está medido en ítems receta es decir cuando uno va al médico y le receta un medicamento es un ítem cuando le receta otro medicamento es otro ítem. Entonces tenemos 87% de demanda satisfecha y 13% de demanda insatisfecha. Eso nos puede llevar a pensar que en realidad tenemos un problema de abastecimiento y un problema de compra pero cuando nosotros analizamos la información más en profundidad lo que vemos es que en realidad 92% de los medicamentos que faltaban que no habían sido entregados están en el establecimiento. Es decir casi el total de medicamentos que no se han entregado están en el establecimiento y por alguna razón o están en una farmacia y no en la otra o están en el almacén y no han llegado a la farmacia ¿no es cierto? pero esta es información súper valiosa para que E-Salud pueda tomar decisiones de gestión que le permita que el paciente tenga sus medicamentos. Entonces es un cambio grande en la forma en la cual se gestiona en el sector público. Para terminar simplemente decir que en las últimas décadas ha habido un crecimiento económico importante que ha permitido reducir tanto la pobreza monetaria como la no monetaria medida en términos de acceso que este mayor acceso ha sido logrado fundamentalmente por la inversión pública que ha permitido que más personas mejoren sus condiciones de vida pero que toca dar un cambio para resolver los problemas relacionados a la calidad de los servicios. Las experiencias que les he mostrado en agua de saneamiento y en salud nos permite ver cómo la participación del sector privado permite avanzar y permite tener mejoras en los niveles de servicio y en la calidad que nos va a permitir lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir el sector público debe pedir debe requerir del sector privado lo que realmente no está pudiendo manejar sin complejos sin temores y el sector privado debe de poder brindar su conocimiento brindar su expertiz de manera transparente y con honestidad. Muchas gracias. Gracias. Volaste con el tiempo. Volé de tiempo. Ni lo vi. Si pueden pasar el video por favor por favor en Caerlinga me atiendo tres años ya y acá me opero y acá me estoy haciendo tratamiento de diabetes de hipertensión y me está yendo bien y estoy bien controlado. Aquí tengo ya cinco años atendiendo. Al momento que yo llegué acá le pregunté a la señorita cómo podía hacer para atenderla me dijo que me vaya a la ventanilla que vaya y me registre que me tome fotos mis huellas digitales y ahí me generaron una cita para medicina familiar. Las citas porque las citas tienen que llegar a media hora antes y eso ahora que te toca te atiende. El higiene es muy importante acá. En todas las medicinas que he ido muy buenísima sobre todo el servicio higiénico bien. Con el personal muy bien muy bien conllevado buenas amistades buen trato al menos conmigo estuve un buen trato me toca un médico tratante joven entendible también cosas que yo lo sepa entender a él que me explica las cosas detalladamente. A mí en especial me tiene bastante paciencia la doctora ha sabido explicarme las dudas que yo tenía a veces pienso que eran preguntas que de repente para la doctora iba a ser tonto pero ella me las explicaba. acá te comprende te habla te habla te pregunta qué es lo que tienes uno le cuenta y la avisa estas cosas así entonces me atiene bien. Gracias a Dios he tenido un buen compañerismo dentro de ellos porque si me ven tristes oye che qué pasa mira que esto lo bromeamos entre nosotros realmente es una familia sí bastante porque me aconsejan lo que no debo hacer con las capacidades con las charlas que nos dan de nutrición también nos dan charlas de psicología y con eso ellos nos ayudan porque a veces muchas veces es el motivo Estos pacientes se atienden en el sistema de salud público peruano hace nueve años se firmaron dos asociaciones público-privada entre salud grupo privado y BT para montar dos complejos hospitalarios el complejo hospitalario Alberto Barton y el complejo hospitalario Guillermo Quelin de la Fuente en Villa María del Triunfo estaban claros los roles el rol de salud era poner un terreno era pagar y era supervisar el rol del privado es todo el resto es decir diseñar financiar construir equipar gestionar y mantener durante 30 años los dos complejos hospitalarios así hay ahora infraestructura nueva 500 camas hospitalarias y más de 4.000 personas trabajando directamente con contrato laboral en ambos complejos hospitalarios el riesgo se transfiere al privado porque hay un pago capitado no hay un pago por actividad y entonces es el privado el que tiene que buscar nuevas fórmulas de gestión para ser eficiente aquí podéis ver algunas fotos del hospital Alberto Barton algunas fotos del hospital Guillermo Quelin nosotros siempre decimos que la infraestructura no es lo importante lo importante es el modelo de gestión pero tiene que estar basado con una tecnología innovadora entonces por recapitular un poco la propiedad es pública la financiación ha sido pública el control es efectivamente público y lo único que es privado es la prestación por eso siempre decimos que no se pierde el carácter público del servicio no hay ninguna privatización de la sanidad aquí os dejo algunos datos de la actividad que hay estamos hablando de que hay aproximadamente un millón y medio de consultas anuales que hay por ejemplo tres millones de requerimientos de laboratorio que se atienden entre un día y una semana en función del requerimiento que sea y cuando iniciamos este proyecto nos pusimos cuatro objetivos principales atención oportuna calidad en la atención seguridad al paciente y satisfacción del paciente y cómo hemos ido trabajando estos objetivos en primer lugar atención oportuna fundamental el paciente siempre tiene que estar en el centro de la pirámide hacemos una atención innovadora para nosotros es fundamental la prevención la forma en la que se puede gestionar de manera más eficiente con los pacientes sanos después le damos muchísima muchísima fuerza a la atención primaria tenemos unos policlínicos de alta resolución con las pruebas de laboratorio con pruebas de diagnóstico por imagen con farmacia para tratar de evitar que el hospital se aglomere tenemos un recurso humano que para nosotros es la parte más importante de todas continuamente capacitándose con nuevos modelos intentando innovar cada día más y una alta tecnología para poder apoyarlos también atención oportuna es que la persona el paciente llegue solo media hora antes al hospital vaya a la etiquetera y sepa donde se tiene que atender y a la hora se atienda todos conocemos ha pasado alguna vez que hayamos tenido que ir muy temprano por la mañana a un hospital para que a lo mejor nos atiendan en la tarde esto no debe pasar tú tienes una cita te tienen que atender en ese momento atención oportuna también implica que el promedio de diferimiento de citas sea entre 3 y 5 días el promedio de una intervención quirúrgica sean 16 17 días ¿por qué? porque el hospital no está saturado es posible y también atención oportuna y lo ha comentado antes Janice es que haya total abastecimiento de medicamentos cuando una persona haya pasado por el médico y va a la farmacia no es posible que no encuentre el medicamento porque entonces no se va a curar va a empeorar y va a volver con algo peor calidad de la atención este era una de nuestras insignias nuestros objetivos desde el primer día y una de las cosas que hicimos fue ponernos en contacto con Joint Commission International que es la acreditación más importante a nivel mundial de salud para ver sus procesos conocer cómo se trabajaba nos han traído muchísimo know-how y ya estamos acreditados en los dos policlínicos y en la atención domiciliaria con Joint Commission International y en julio del próximo año esperamos hacerlo en los dos hospitales seis acreditaciones hizo en cada complejo seguridad al paciente historia clínica electrónica es fundamental tenemos firma digital la historia clínica está conectada con todas las áreas está conectada con farmacia está conectada con laboratorio está conectada con las pruebas de diagnóstico por imagen para evitar los errores para que esté todo tecnológicamente metida en la misma historia hemodiálisis segura nosotros sabemos que los pacientes de hemodiálisis son enfermos crónicos delicados que tienen que ir tres veces a la semana al hospital cuatro horas al día y con este sistema en Exadia lo que hemos conseguido es que tengan una atención mucha más segura y evitar el error humano pruebas de laboratorio el laboratorio tecnológicamente más potente del país estamos haciendo tres millones de pruebas y a la fecha estaremos utilizando apenas un 25% de su capacidad satisfacción del paciente nosotros todos los meses hacemos encuestas de satisfacción totalmente externas y lo que nos llega es que hay entre un 80 y un 85% de satisfacción si hablamos por ejemplo del bloque quirúrgico esta satisfacción sube al 90% un porcentaje de quejas mínimo 0,01% pero más importante para nosotros es que resolvemos el 100% de las quejas no queda ninguna por responder ¿y esto es caro o es barato? yo entiendo que esto es una pregunta muy muy relativa nosotros no conocemos los costes de salud pero si tenemos esta presentación que hizo la Gerencia General de Salud en el año 2015 en el cual decían ellos mismos que éramos un 15% más barato que un hospital de un nivel similar entonces las asociaciones público-privadas de salud pueden ser de tres tipos bata gris bata verde y bata blanca cuando hablamos de bata gris aparte de la construcción y el equipamiento estamos hablando de servicios comunes a cualquier proyecto como pueda ser mantenimiento limpieza cocina lavandería seguridad si damos un paso más allá y vamos a la bata verde entonces estamos viendo también servicios de apoyo asistencial como pueda ser por ejemplo laboratorio diagnóstico por imagen esterilización y aquí tenemos el ejemplo del Instituto del Niño de San Borja si damos un paso más allá ya estamos llegando a la gestión clínica a la bata blanca en la cual los médicos las enfermeras los técnicos los tecnólogos también están ya incluidos en los proyectos y tenemos otros proyectos ya otras realidades por ejemplo hemos comentado el Instituto del Niño de San Borja que es una bata verde tenemos también Salop que es una app más especializada en distribución y en logística de farmacia tenemos también una bata blanca que está a punto de empezar la obra que es la Torre Treca y podríamos exportar este modelo también a otras áreas no tiene que ser salud tenemos por ejemplo el ejemplo de Ergon que ya ha electrificado 150.000 viviendas en provincia entonces ya para terminar ¿qué ventajas tiene el modelo? en primer lugar permite al Estado traer know-how de fuera empresas que ya están trabajando este modelo en otros países empresas que traen su tecnología que traen su modelo de gestión que están alineados con los objetivos públicos impulsando siempre la innovación y la inversión se generan incentivos como hemos comentado antes para el enfoque preventivo porque cuanto más sana esté la población evidentemente es mucho mejor para el gobierno es mucho mejor para la empresa privada y sobre todo es mucho mejor para el paciente y garantizando siempre un uso eficiente de los recursos ¿para esto qué necesitamos? necesitamos en primer lugar un compromiso a todo nivel con el modelo es decir tanto de la parte pública como de la parte privada tenemos que direccionarnos conjuntamente y estar comprometidos tener esa visión a largo plazo que es tan necesaria para poder apoyar a los pacientes y sobre todo mucho dinamismo en las decisiones muchas veces la parte pública es complicado tomar decisiones dinámicas pero en la mano privada sí es posible y por último los contratos deben de ser sólidos pero flexibles está claro que ninguno de nosotros quiere ir a un hospital a atenderse hoy que te está atendiendo igual que te atendían hace 30 años hay innovación hay nuevas tecnologías y esto lo que tiene que hacer evidentemente es que haya mucha flexibilidad para poder avanzar muchísimas gracias muy buenas tardes sin lugar a dudas tenemos grandes retos en el sector salud en el Perú y quiero contarles hoy cómo estamos trabajando desde Irritel Pharma para contribuir a mejorar la salud del país quisiera darle algo de contexto la inversión pública en salud en el Perú es muy baja estamos últimos en la región solamente por encima de Venezuela tenemos 7.2 millones de personas que no tienen seguro público ni privado son peruanos que están totalmente desatendidos y son en su gran mayoría los peruanos más humildes bueno este slide ya está desactualizado porque hoy en día han aprobado el decreto de urgencia que incorporan a este grupo de gente al CIS al seguro de salud integral lo cual creo que es una magnífica noticia lo ha comentado hoy día el presidente ahora lo importante es tener la calidad del servicio y la infraestructura para que sean bien atendidos pero es una excelente noticia todo este contexto nos lleva a una serie de problemáticas déjenme contarles tres de ellas no más uno es el déficit en el primer nivel de atención ¿qué quiere decir esto? el primer contacto que tiene alguien cuando quiere ser tratado cuando quiere ver un médico un especialista tener un diagnóstico y poder tener un tratamiento por ejemplo a nivel de distribución de gasto público de inversión pública en salud en los países desarrollados la mayor parte de la inversión va a la prevención en Perú solo el 6 entre el 6 o el 7% va a prevención no nos olvidemos que la prevención es la inversión más eficiente que se puede hacer en salud asimismo a nivel de recursos humanos por ejemplo en salud tenemos un déficit de 9 mil profesionales de enfermería 5 mil médicos en MinSA estamos hablando de un déficit de 16 mil especialistas en salud la recomendación de la OMS es tener 5 médicos por cada administrativo en Perú tenemos un médico por cada 2 administrativos creo que las cifras hablan solas el segundo gran problema que tenemos es el desabastecimiento de medicinas creo que Janice ya comentó algunas dio algunos indicadores pero el 50% de los pacientes que se atienden en el sector público tienen que salir a la calle a comprar su medicamento por eso fuera de los hospitales públicos podemos ver 15 hasta 20 farmacias y peor aún en el CIS que es el seguro para la gente más necesitada el 33% que se atiende simplemente no puede cumplir su tratamiento el tercer problema que para mí es serísimo es la venta de medicamentos ilegales y cuando hablo de medicamentos ilegales es productos falsificados adulterados robados o que ingresan por contrabando bueno según la OMS nuevamente el 15% de los medicamentos que se venden en el Perú son ilegales y en las zonas más desatendidas más lejos el 40% de los medicamentos son ilegales o sea la gente más humilde del Perú está expuesta en gran medida a medicamentos ilegales lo cual es gravísimo toda esta problemática la verdad nos lleva a un serio problema de acceso y quiero y acceso es mucho más que medicamentos y quiero contarles desde Inritel Pharma que estamos haciendo para llevar acceso de salud a las zonas más alejadas del país bueno nos hemos puesto como meta a través de las 2000 farmacias que tenemos llevar los medicamentos a las zonas más alejadas más inhóspitas del Perú sin importar las distancias quiero mostrarle dos de las zonas a las que llegamos donde no existe ningún tipo de comercio formal ningún tipo de comercio moderno uno de ellos es Caballococha que está en el límite con Colombia 12 horas en lancha rápida desde Iquitos y el otro es Macusani que está en Puno a 4300 metros de altura sobre el nivel del mar no hemos encontrado una farmacia más alta en el mundo déjenme mostrarles un video Caballococha los caminos que recorremos son muchos entre ríos que parecen interminables que nos llevan a destinos que pocos han escuchado y a los que muchos aún no han llegado pese a ello nuestro compromiso está en acercarnos a todos los peruanos nos sentimos tranquilos ellos son farmacéuticos y te explican todo qué puedes tomar qué no te puedes tomar Macusani son pocos los que recorren destinos tan altos a veces con lugares que pocos han escuchado y alturas a los que muchos aún no han llegado pese a ello nuestro compromiso está en acercar la salud a todos los peruanos pero esto no es suficiente nos dimos cuenta que con nuestro modelo tradicional nos era difícil llegar a zonas más pobres más desatendidas y por eso nos pusimos a trabajar internamente en la logística a nivel comercial para desarrollar un nuevo formato que nos permita llegar a ciudades de menos de 10 mil personas ahora quiero mostrarles Paucará una ciudad que quede en Huancabelica a 5 horas de Huancayo donde abrimos nuestro primer Inca Pharma Express Tengo que comprar medicamentos para mis hermanos pequeños que están con gripe en tiempo de lluvia cuando uno se enferma tenemos que venir a comprar a Inca Pharma porque tiene todos los medicamentos Inca Pharma Express nació para generar acceso llegar justamente a estas zonas totalmente desatendidas este año hemos abierto 15 farmacias en diferentes lugares del Perú que nos han servido como piloto el próximo año tenemos el compromiso de abrir 40 pero esto no basta ¿por qué? ella es Gloria Gloria vive en el distrito de Chongos Bajos en Junín para Gloria poder atenderse con un médico tiene que despertarse a las 3 de la mañana transportarse por horas llegar tratar de sacar una consulta y si no lo logra tiene que repetir esto el día siguiente y el día siguiente lo mismo con Marta en el caso de ella tiene que desembolsar de su dinero para poder sacar una cita en el sector privado para no dejar desatendido su negocio estas historias de Gloria y Marta son real y son parte de un estudio que venimos realizando en Junín ya hace varios meses para entender la problemática de salud del país y buscar algunas alternativas de solución para lo cual también bajamos a la India un país que tiene una realidad parecida en cuanto a brecha de salud y entender que están haciendo en la India para poder comunicar a todos los pacientes y dar un buen servicio un servicio completo de salud y aquí vino el proyecto telemedicina nuevamente es un proyecto todavía pero el gran objetivo es conectar a las glorias y a las Martas del país a través de una plataforma digital con los especialistas y médicos que pueden estar en cualquier lugar del país y así no solamente llevar medicamentos medicamentos de calidad y de costo bajo sino un paquete completo una solución de salud y bueno ¿por qué venimos trabajando en este proyecto de accesibilidad? porque en el grupo Intercorp tenemos como gran propósito que el Perú sea el mejor lugar para formar una familia en América Latina y sin salud este propósito no se puede cumplir por eso es fundamental trabajar una serie de iniciativas privadas pero es muy importante trabajar de la mano con el Estado para que estos proyectos puedan ser sostenibles escalables y sobre todo que tengan un impacto real en la salud del país y ahora más que nunca con todos los problemas que tenemos en la región y los retos que tenemos en nuestro país es importantísimo trabajar desde nuestros sectores de cada uno de nuestros sectores para cerrar esas brechas mejorar la calidad de vida de los peruanos y hacer que nuestro país sea cada vez más justo gracias muchas gracias Rafael a ver pregunta para el panel porque habrán visto que hay bastante foco en el tema de salud es un tema de recursos es un tema de gestión es un tema de falta de colaboración entre el sector público y privado caminando juntos hacia la prestación en salud específicamente ¿cómo lo ven? Yanis sin duda creo que es una combinación estamos hablando de la salud pública especialmente sin duda es una combinación el decreto de urgencia que ha salido el día de hoy que por ejemplo le da la cobertura en aseguramiento a todas las personas que a estas alturas no tienen ningún seguro sin duda es una buena noticia porque pone el foco en el derecho y porque se está construyendo sobre lo aprendido tenemos ya 10 años caminando en el aseguramiento universal como modelo digamos en salud es una buena noticia porque por primera vez se está poniendo la gestión en el centro del debate se está exigiendo las mejoras en la gestión de los establecimientos de salud gestión hospitalaria que las citas sean electrónicas que existe historia clínica electrónica que se modernice la gestión hospitalaria pero todo esto sin presupuesto es difícil ¿no es cierto? por más que pensemos que efectivamente hay espacio para rascar la olla y hay espacio para mejoras que van a permitir reinvertir los recursos sin embargo si bien es una oportunidad creo que tiene que tener también el financiamiento adecuado de acuerdo Daniel tú que tienes una app y que tiene el éxito que tiene como pueden verlo ¿cómo lo ves? bueno yo entiendo que al principio es un poco complicado ¿no? cuando no hay un proyecto real todo es arriesgado ¿no? traer un proyecto nuevo pero hoy en día los proyectos ya están en Perú la salud pública ya empieza a ser de calidad yo creo que estos proyectos lo han demostrado por lo cual esa brecha que había de riesgo ya la podemos ir eliminando quizás a lo mejor lo que hace falta que haya un consenso que se prioricen proyectos muchas veces yo creo que hay miedo a priorizar proyectos o se van cambiando las prioridades y entonces hace que no se lleguen a materializar nuevos proyectos yo creo que si ese consenso hay si esa priorización se da si esa visión a largo plazo está yo creo que pueden venir muchos muchos más proyectos y realmente bueno como nosotros que llevamos ya más de 5 años operando vendrán otros y el modelo se asentará obviamente no es el único modelo que pueda haber creo que tiene que ser una mezcla de distintos modelos pero es un primer paso y tienen que llegar muchos más Rafael con la capilaridad que tienen ustedes recuerdo en las preparaciones de esta presentación mostrar en este mapa de todos los lugares donde están ¿puede el Estado plantarse correr sobre estas carreteras para entregar servicios? Sí ya lo he comentado inclusive varias veces y esto es algo que se da en otros países no lo estamos inventando acá por ejemplo en Colombia ¿no? donde las farmacias son dispensadores de medicamentos ¿no? con ese músculo logístico que tiene y esa cobertura tranquilamente podrían ser dispensadores del Estado creo que hay un montón de iniciativas y oportunidades de trabajar de manera colaborativa y creo que el ejemplo que ha comentado ahora Daniel es clarísimo ¿no? Quiero regresar con Daniel porque nos hemos centrado en salud estos modelos de colaboración pública y privada ¿no? mostraste el caso de Ergon con paneles solares es sorprendente también como el Ministerio de Energía y Minas se demoró 15 años en instalar creo que 20.000 paneles que además no tienen garantía de mantenimiento de estándar de servicio ayer veía en las noticias ayer o anteayer que van a lanzar una nueva ola pero lo van a hacer por horas por impuestos con lo cual la sostenibilidad y la calidad del servicio no necesariamente está garantizada en educación ¿es posible replicar estos modelos? Sí es posible de hecho ahí habría que fomentar mucho la teleeducación ¿no? igual que la telemedicina en provincias sobre todo la geografía peruana es compleja es difícil de llegar hay que aprovechar lo mejor de las instituciones públicas y lo mejor de la empresa privada para poder llegar de hecho hay muchas iniciativas privadas que se han ido planteando en estos últimos años algunas están avanzando espero que de aquí a máximo dos o tres años ya sean una realidad y esto va a permitir que gente que no tenía la posibilidad de tener una educación de calidad si la tenga y la tenga con los mismos profesores probablemente que pueda haber otra persona que la tenga en Lima ¿no? el poder exportar a provincias la educación la buena educación que se está teniendo digamos en la capital va a ser fundamental yo creo que cuando se empieza a ver modelos repito al principio es arriesgado es complejo pero cuando se empieza a ver el modelo es cuando realmente entenderán que es muy fácilmente trasladable a cualquier región del país Telemedicina ¿cómo lo ven ustedes? Sí definitivamente o sea no es que seamos peores o mejores del Estado pero creo que hay expertise en muchas áreas que se pueden aprovechar y no hay que invertir la púlula ¿no? y además de nuestro lado lo vemos bien cuadra totalmente con el propósito del grupo y con el nuestro de InRitelpharma sin lugar a dudas Curiosamente hace poco con este problema terrible esta muerte de este niño en el norte por un tema de incubadoras se hablaba de qué horror que no haya la incubadora pero también hay un tema de control del niño sano en fin que todas estas inversiones en telemedicina permitirían tener un mucho mejor monitoreo de la madre durante el embarazo y después de control del niño sano también Yanis si tuvieras que escoger una batalla si fueras ministra de salud una una o sea si te dijeran una cosa tienes dos años para hacer una cosa a ver creo que creo que continuaría el tema del aseguramiento universal sin duda convocando a a los que más saben ¿no? cómo hacerle frente a este tema del aseguramiento universal pensando en el nivel de servicio y en la calidad del servicio que se le va a dar al ciudadano entonces trataría sí de poder tomar todas estas iniciativas que funcionan desde el sector privado ¿no es cierto? sabiendo identificando bien cuáles son los estándares y los indicadores de gestión y de calidad que se le pediría pero creo que la única forma de avanzar realmente en satisfacer esa expectativa que está teniendo el ciudadano es brindándole un servicio de calidad entonces ¿por qué no pensar en el camino que se hacen APPs? ¿por qué no pensar también en la contratación a través de la ley de contrataciones en nivel de servicio? ¿cómo yo contrato que me mantengan toda la neonatología para que no hayan ese tipo de eventos? ¿cómo yo contrato las unidades de cuidados intensivos las emergencias los laboratorios ¿no es cierto? creo que hay mucho espacio para colaboración y esa es la capa digamos del primer nivel ¿no es cierto? también hay una capa que preocupa mucho al ciudadano que es la capa compleja que es cuando tenemos enfermedades que le llamamos en salud catastróficamente costosas que implican un gasto empobrecedor que a cualquiera de nosotros nos puede realmente volver pobre o puede desfinanciar las finanzas de la familia y eso también necesita una atención especial con un financiamiento más articulado porque entre más grande sea el fondo menor es el riesgo de enfermedad entonces creo que creo que esas serían mis batallas estamos bien justos de tiempo los quiero dejar con un mensaje de urgencia acá nomás en Cañete hay personas que abren el caño en su casa y tienen agua dos horas les pido imaginarse lo que es tener 22 horas sin agua en sus casas en Piura la corriente eléctrica no es constante por lo tanto tus máquinas se malogran tus computadoras que tanto trabajo te ha costado comprarle a tu hijo se malogran el agua que toman en el 35% de los casos está clorada no es bebible del todo y en el 65% de los casos trae en muchos casos Echerichia coli en conectividad internet hay provincias como Cajamarca donde solamente el 2% de los niños llegan a su casa y tienen internet ustedes se pueden imaginar llegar a sus casas y no tener internet bueno eso es lo que pasa en el combo de servicios públicos y la agenda es gigantesca y siempre hemos pensado que debe ser el Estado el que financie el que construya y el que provea hay bastante evidencia en los últimos años que el sector privado ya sea a través de soluciones íntegramente privadas como la que puede ser la Incafarma o soluciones mixtas con financiamiento parcial o total del Estado y con provisión privada en las APPs genera el mejor arreglo posible de cara a quien realmente interesa que es la persona lo relevante no es tomar decisiones de política pública pensando en los sindicatos de obstetras de ingenieros de médicos de profesores sino pensar en aquellas personas que tienen pendiente la solución a sus problemas y que mientras no los tengan resueltos no nos van a ofrecer la estabilidad y la tranquilidad que como país necesitamos muchas gracias a todos agradecemos a los participantes de esta sesión y la solución que nos van a ofrecer de la solución y la solución que nos van a ofrecer a la solución